La bajita del salón Dame, dame que no llego No tenés frío allá arriba Pero mido 5 centímetros más que vos, ¿cuánto me dices? A ver, adivina No sé, 1,60 ¿Eh? No, dale 1,58 No, menos, dale Ay, no sé, 50 centímetros Dicen que las bajitas son chiquitas pero peligrosas Sí, puede ser, la verdad Encima vos sos re enana ¿Sabés qué? Y aún así no estás a mi nivel ¿Qué? No te escucho desde allá abajo, enana Oh sí, es nada la que tenés entre las piernas